Remix 4 Ville José el Feo Venga pues cuando yo te llame ven allí al curso de recogerme, ¿sabes? Venga chaparro A ver la rumba, que no caiga la rumba, primo A ver, la rumba y va El Feo Ha, rumba Encantado al escobar, sea un pequeño campeón Cuando se ponen los guantes, él ya sale ganador Es más rápido que el viento, le llaman el ratón Cuando se ponen los guantes, se convierte en un león Pero que mira como goza, cuando lo ven el río Pequeño luchador, nacido aquí en San Marquín Pero que mira como goza, cuando lo ven el río Pequeño luchador, nacido aquí en San Marquín ¡Fuera! ¡Gracción! ¡Agua! Y aunque sea fuerte como un titán Ahí está su mamá que lo cuida y lo viva Amor como ese maido Besos, abrazos, cariño, le da su mamá de corazón Compaí Acha, 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 acha y machete Que no hace falta, acha y machete Con ese niño no se me echa Acha, 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 acha y machete Él viene de San Marquín Con la fuerza de un Sayajin Yo vengo con mi firma, Juanjillo de Soneca Aquí ningún I.A. nos va a meter la feca Lo que pide por la boca, por si un papá se lo va Mi compá se vuelve loco, por si un niño en escoba Pero que mira como Rosas, como Baby Lurín Este pequeño luchador, nacido en San Joaquín Hacha, 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 hacha y machete Que no hace falta, hacha y machete Con ese niño no se ve Hacha, 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 hacha y machete Él viene de San Majín con la fuerza de un Sayayin Ven más rápido que el viento, dale y llaman el ratón Cuando se ponen los guantes, se convierte en un león Ven más rápido que el viento, dale y llaman el ratón Cuando se ponen los guantes, se convierte en un león Y aunque sea fuerte como un titán Ahí está su mamá que lo cuida y lo viva ¿Verdad? A por cómo ese marido Besos, abrazos, cariño Le da su mamá de corazón, compay Lo que pide por la boca, por si un papá se lo da Y aunque sea fuerte loco, por si un niño le coba Hacha, 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 hacha y machete Que no hace falta, hacha y machete Que no hace falta, hacha, 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 hacha y machete Que no hace falta, hacha y machete